Hola chicos, este es un tutorial para saber cómo subir las tareas de mi materia, o supongo que la mayoría de las materias, entonces, se van a meter a Google Classroom, van a aparecer varias materias, se van a la mía, por ejemplo, y bueno, entonces le va a aparecer esto, en celular o en computador, no importa, se van a ir a la tarea que yo les publiqué de la semana, supongamos que es week number one, entonces se van a esa, y aquí ya vienen las instrucciones, se van a ver el video, después de que hayan visto el video, abren la actividad, la realizan, la copian en su cuaderno y ya. Total, después de que ya lo han hecho, toman foto, y bueno, ya después de haber tomado foto, aquí les va a aparecer tu trabajo, le vas a dar clic aquí donde dice agregar o crear, y vas a seleccionar el archivo, o sea, se va a seleccionar la foto que tomaste, y vas a decir subir, entonces, buscas donde está tu foto, supongamos que aquí está en mi computadora, pero en su celular es más fácil, entonces, seleccionas la foto de tu tarea, la seleccionas, se va a subir, cuando esté lista, va a aparecer algo así, entonces le vas a dar entregar, y te va a aparecer esta nota, deseas entregar la tarea, cuando le das entregar, yo ya voy a poder ver la foto de tu trabajo, entonces, después de haber dado entregado, ya vas a poder estar libre, entonces ya vas a haber entregado tu tarea, ok, o tu actividad, y listo.